Oiga, saben que me encanta la ruta, pero hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a Dani Martínez, que este man creo que sabe un poco más que yo de ruta. Un poquito nomás. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de Downfield por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. ¿Qué más inman de Soacha para destacar y terminar corriendo en el worktube? Hombre, digamos que en Soacha, como todo el mundo lo sabe, tenemos altura, la calidad de vida que hay allí, bueno, Soacha es un pueblo, digámoslo, marginal. Las carreteras allí son buenas. Inicie en una escuela en Soacha. Sí. Y empecé a entrenar. ¿Y cómo inicia? O sea, ¿por qué la bici? Bueno, todo eso es una historia que a mí me gustaba, el fútbol. Arrancamos, arrancamos mal. Mi hermano tenía una bicicleta vieja que no usaba. De ruta. Y me dijo un día, vamos a la ciclovía. Y yo le dije, vamos. Ya desde ese momento que he aquí, pues yo estaba en ese entonces en octavo de bachiller. Ah, chiquitico. Sí. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó, Dani, a llegar a ver la ruta ya como una profesión? Hasta cumplir los 15 años, ganó el campeonato nacional de contrarreloj. Arrancó ganando. Arranqué ganando. Y eso me abrió los cupos para ir en la categoría juvenil a Panamericanos, Mundiales. ¿Usted qué edad tiene, Dani? 26 años. Ya después en campeonatos Panamericanos gané. Me llevaron a Mundial por inexperiencia. No pudimos figurar como queríamos. ¿A qué se llama inexperiencia en ese caso? En Colombia todo el día se corría ataques. Sí. Y si usted se vivió en una fuga y ganaba, ya está. Allá había que esperar hasta el final para arrancar. ¿Y a qué edad llegó al equipo World Tour o a qué edad ya se perfiló ya por ese lado? Yo estuve a los 18 años desde una habitación del Centro Mundial de la UCI. Estuve ahí tres meses. Y hacía competencias con sub-23, con gente mayor, les ganaba. Entonces eso generó un interés. Y entro yo al Team Colombia, equipo profesional continental. Llego yo allí por primera vez a Italia. Ahí nos quedamos enganchados ya. ¿Qué es lo que hace un drogario? ¿Qué es lo que hace un líder? Y ahora, ¿usted a qué le va a apuntar a partir del próximo año que se va a cambiar de equipo? Bueno, todavía es el próximo año, no tengo aquí otro año más de contrato. ¿Otro año más? Sí. Los gregarios son la gente que está disponible y ayudan al líder. Entonces un gregario, ¿qué hace? Cuestiones de carrera. Le dicen, bueno, hay que tirar desde el kilómetro cero. Ellos se ponen allá a tirar. Porque los demás compañeros necesitan agua. Bueno, baje usted por agua para todos. Baje el por agua, que necesitamos comida. Mira, que el líder necesita orinar. ¿Y cómo es una mierda en bicicleta, güey? Eso es. Eso. Para eso también necesita un entrenamiento. Esa si nunca la he probado ni intentado. Mostremos. Entonces yo lo cojo de acá del sillín y lo voy empujando. Y tú te paras así. Ah, yo lo empujo. Y sacas. Claro, tiene que ser en plan o bajando. De tanto ardemiadas tocó parar. En mi opinión, hay demasiada información en la industria. O también demasiada información de mucha gente que apareció por ahí y hablan huevonadas. Exacto. Entonces usted como un novato o un aprendiz va y busca tutoriales y hay tres mil. Y luego dice, Marisca, ¿pero entonces qué hago? ¿Cómo es la posición ideal para subir? Bueno, digamos que la posición ideal es una como la que yo llevo. Pero ya cuando uno va forzando, se coge de aquí porque uno necesita hacerle fuerza a la bicicleta para arriba. Y cuando uno sube de acá, está maltratando mucho la espalda. Válido. Porque está uno más agachado. Esta posición la coge uno cuando va a espintar o cuando va en el llano, que es más aerodinámico. Pero aquí uno también tiene mucha fuerza para salir. Y yo siento a veces que puedo operar mucho más cómodo aquí en la puntita. Cuando nos tiramos más hacia adelante a pedalear, estamos usando el cuádriceps. Que yo, el sillín, lo tiraba más hacia adelante, quedaba más así y pedaleaba usando esto. ¿Qué pasa cuando uno pedalea usando más esto? Ya después le vienen problemas en las rodillas porque sobrecarga las rodillas. Entonces, digamos que cuando uno tira la silla un poquito más para atrás, ya va pedaleando. No solo con las piernas, sino con las nalgas, con el glúteo, con las isquiotibiales. Entonces ya va usando más toda la pierna. Creo que mucha gente que monta en bici hoy por hoy se equivoca. Es el tema de hidratación y alimentación. Para ser sincero, yo aprendí a comer y a nutrirme bien hace un par de años. ¿Qué va? Entonces uno decía, hoy voy a hacer cinco horas. Yo creo que con una arepa, unos huevos, un café, ya está. Error. Ya los nutricionistas del equipo, todos le explican a uno que es que tienes que comer bien cuando vas a montar largo. Tienes que comer mucho carbohidrato durante. La noche anterior, en el desayuno y durante. La primera hora de bicicleta, agüita. Y ya la segunda, geles, barritas. Hay que estar comiendo cada hora una barrita, un gel. Eso es lo que nos garantiza que lleguemos con fuerza al final de las etapas. La cafeína, aquí digamos que hay un enigma porque hay personas que la cafeína les sienta muy bien. Sí, y hay otras que las patean. Entonces, cuando te tomas una cafeína y está haciendo calor, te deshidratas. Y chao. Cuando usted arrancó, si hubiera habido un pro o alguien que le hubiera hecho un consejazo, ¿qué hubiera sido en este punto ya que usted está a tantos años de carrera deportiva? Aprender a comer. La nutrición es fundamental. Cuando uno lleva una alimentación sana, balanceada, todo muy limpio, realmente uno siente la diferencia. Entonces, digamos que eso hubiera sido un muy buen consejo. O sea, usted le pega la hamburguesa, el vinito, la cervecita. Hombre, de todo. Te pega todavía. Un error que vea muy frecuentemente en la gente. En las bajadas. ¿En las bajadas? Sí, sí, sí. Realmente, cuando estamos por aquí entrenando, vemos mucha gente que le tiene favor a las bajadas. Bajan muy suave. Y bajan realmente mal. Hay otras que también son muy imprudentes. Hablemos de señales. Que eso me dio a mí duro cuando arranqueamos en ruta. Porque yo veía, al principio veía la gente hacer esto. Y yo decía, ¿esta gente qué? ¿Se creen gallinas o qué? Digamos, la de la parada. Hay unos que hacen así. Sí. Hay otros que le hacen la mano a uno así. Entonces, ya sabes que uno quisiera parar. Hay uno que dice a uno un hueco, que le hace así. O también le manda al codo. Cuando hay un hueco, uno le hace así. Como que pilas que hay un hueco. Derecha, izquierda. Que vemos la vuelta. De la mano para abajo. La reducción de velocidad. Exacto. Ok. ¿Y si viene un policía acostado? O hueco. Los codos. Ahí como que. Cuando estamos en carrera, vamos todos muy pegados y concentrados. Entonces, uno tiene que agarrar duro con las manos, el manillar y soltar los codos. Entonces, así a uno le da más garantía de que si coge un hueco porque uno no ve, no se le suelten las manos del manillar. Por ejemplo, acá. Mira. Y pincha. Y suelta los brazos, pero se tiene bien. Válido. A esto, a 70 por hora, pones un hueco y le dices, listo. ¿Cómo es un día a día que dan entrenando? Yo llevo dos estilos de vida. Uno, cuando estoy en Colombia y el otro, cuando estoy en Europa. Realmente varían un poco por el horario. En Europa, las salidas a montar son a las 10, 11 de la mañana. Hacer 5 horas, 4. Entonces, digamos que ya en la madrugada aquí, uno en Colombia, madruga bastante. Me levanto, desayuno. Me gusta hacer ejercicios de core, meditar. Salir, entrenar, hacer los trabajos que me tocan. Llego, almuerzo, se me da uno una siesta. Y ya otra vez la cena. Cocina uno. Y así es. Y repita. Venga, y música. Al montar. Aquí hay un gran dilema. Porque si tú me dices, hombre, es que me voy a poner los audífonos en una autopista. Sí. Te digo, ¿estás loco? O sea, los audífonos, digamos, en una subida como esta. Tranquilamente. Tranquila, que no hay casi carros que estén moderados de volumen. Que tú puedas escuchar que viene un carro. Vamos a darle, pues. Vamos a darle, vamos a darle. Esa se puede, ¿sabes? Ok. A mí esa parte de ir aquí a ustedes, yo los veo que se tocan, se empujan. Uno, ¿de dónde saca esa confianza? O sea, para que lo empujen, no tumbarlo a uno. A uno le toca aprender a echar cabo, porque entonces uno llega, mientras tú estás peleando con él, dejas un hueco acá, el de atrás viene y se te mete. El que se te mete, te va a pasar y se te va a ir, y se te va a brillar. Entonces abre él otro hueco acá. Y ahí entra el equipo de él. Entonces ahí empezamos como nosotros llamamos la lavadora. Empieza todo un círculo allá adelante. Entonces si tú te pones muy agresivo conmigo, yo con solo sacar la rodilla. Suerte. O sea, y sacar la rodilla ya es un gesto demasiado vulgar. Hay un punto que yo discuto mucho, que es el tema de las bajadas en ruta. Y lo he visto, porque gente, usted mira su experiencia, muy máquina para subir. Luego llegan las bajadas, ¿y qué pasa? Te voy a decir, yo no soy un gran bajador. Yo tengo muchos errores bajando, pero lo que sí me he dado cuenta es que son muy pocos los que bajan realmente bien. Entonces claro, cuando pierdes 50 metros, 50, 50 en cada curva, sea la bajada que sea, hay que pelear la posición adelante. Porque sabemos que hay gente que no baja bien, hace los cortes, y los que van tirando, se hace una cosa que nosotros llamamos el látigo. Cuando caes, adelante aprietan, los de atrás tienen que hacer un sprint muy fuerte para volver a entrar, entonces es esa energía que ya van gastando. Cuando uno tiene miedo, uno se tensa más que todos los brazos, cree que se va a caer y sigue derecho a unas curvas. ¿Por qué era toda la resistencia y uno escucha corredores antifreno de disco? El peso, una era el peso, la otra era que cuando me paraba en pedales, escuchaba el disco que hacía ch, ch, también por las caídas. El disco podía cortar. ¿Hay un mito que ustedes prefieren ir en marcos más pequeños? No, no, no. ¿No? Digamos que ahora las bicicletas parecen ser un poco más pequeñas, pero por la geometría del marco, que es barra caída, ser un poco más pequeños. Cuando doy las clases y hablo con la gente de MTV, digo muchas veces, es el indio y no la flecha. La flecha tiene mucho que ver. Ahora mismo las bicicletas, todo va mucho más rápido y todos se fijan en detalles de cómo la bicicleta y cómo uno, los accesorios, las zapatillas, el casco, sea más eficiente. Si tú tienes la fuerza, pero no tienes una buena bicicleta, una buena posición aerodinámica en la bicicleta, por más piernas que tengas, vas a perder tiempo. Ahí estudiamos y trabajamos mucho, mucho, mucho lo que es la posición, cada detalle, cómo ir más agachados, cómo ir más aero. Son segundos que, bueno, ponerte un ejemplo, un uniforme. ¿Un uniforme cambia el tiempo? Sí, total, que va mucho. El uniforme cambia mucho, la textura de la tela, todo, el casco. Digamos, por un uniforme que te quede un poquito grande y que tenga un poquito de... O sea, esto es grande. Sí, vas perdiendo tiempo y al final, en una controlada de 30, 40 kilómetros, igual son 15, 20 segundos que vas a perder. Siempre que vayan a comprar ropa, ojalá sea BioRacer. La publicidad. Siempre busquen la ajustada, que la ropa les quede lo más ajustada posible. Eso es importante, que los bolsillos, cuando metan la mano, sea cómodo para sacar, no que le toquen, no que compren una camioneta, que les quede muy apretada. Y los bolsillos por aquí, que para meter el celular, o para sacar la comida. La licra fundamental que tenga una buena banana. La comodidad del ciclista son las zapatillas, la banana y los ojos, las gafas. Validísimo, sí, señor. Entonces, uno tiene que tener esas tres cosas muy presentes, las gafas siempre por fuera. ¿Cómo reconoce a los paros? Que el uniforme les queda grande, que los bolsillos por allá atrás. El casco que esté bien puesto, porque hay gente que lleva el casco así. Esto, esto, digamos que, cuando uno ve a una gente que tiene un casco metido así, o que no está bien, uno dice... Es importante lo de los pelos. Hay dos cosas acá. Primero, nosotros estamos, para el masaje, es mucho más cómodo cuando no hay pelos en las piernas. Entonces, el masaje es mucho más fácil. Es cuando hay caídas o raspadas. Cuando hay pelo, se dificulta mucho en sanar. ¿Es rasurar, cera, láser? Parce, eso va a punta de cuchilla. Qué guada. ¿Con la carrera? ¿O con cuchilla? ¿Cada cuánto se afeita? Parce, cada semana. ¿Piernas peludas son 15 watts? 15 watts son mucho. Nosotros nos metemos unas cosas aquí, porque en los hombros, es donde más viento recibe uno. ¿Se meten unas cosas? ¿Como qué? Es como una tela que trae rayas. Y nos metemos encima la licra, entonces la licra ya queda como ondulada. Cuando la licra queda ondulada acá, pasa el viento. A mí el año pasado, me diven de una marca, ¿no? Que sacamos las medias aero. Yo dije, ¿qué me está hablando? Estas medias son aero. Es mejor. Claro, porque es que la tela es más aerodinámica que la piel de uno. ¿25, 28, 30, qué es preferible? Parce, ahorita mismo está cogiendo un boom. Es el tubeless 28. Parce, el tubeless 28 es una cosa muy chima para bajar, porque entonces cuando usted tiene la llanta más ancha, entonces usted va mucho más estable. El tubeless es mucho más rápido y en agua coge mejor, porque tiene menos presión o sea, le echa a uno menos aire que al tubular. El tubular le echa a uno 120. ¡Pish! A esto le echa a uno 80, 90. ¿Usted le da el futuro al Comand en ruta? ¿O qué dice usted del Comand? ¿Eso qué es? Pues es lo que va a bajar. Parce, vea. Lo que hizo Morig. Digamos que ahí hay un... Lo que hizo Morig es que si usted lo pone, tiene más peso en la bicicleta. Obviamente. Esa es la única carrera que se gana bajando. El man no era sprinter. El man bajaba bien. Decía, pues yo me la tengo que arriesgar, es bajando. Parce, y hubo dos curvas que yo dije, este man casi se mató. Tenía dos opciones. O ganar el monumento o meterse en una caída, parce, que lo dejaba por ahí casi ocho meses fuera. Y ganó. Parce, y ese Morig el año pasado en el Giro casi se mata. Al man se le partió el tenedor y el man cayó de cabeza en el pavimento. Cayó así. Cuando lo fueron a ver, tenía un pequeño dolor de cabeza y ya. El Renko se metió con el profesor de MotoGP. Porque ese man, le digo, ese man se metió en una caída. O sea, desde que lo conocí, el man era una hueva para bajar. O sea, cogía una bajada y no sabía marcar las curvas. Le entraba la curva, digamos, la curva era hacia acá y le entraba por dentro. Y cuando la encontraba, ya encontraba la... y así fue que se fue en un puente. Yo le digo una cosa, el ciclismo colombiano que dicen que son muy buenos escalando, pero aquí cuando los llevan a Europa, marica, es que se cagan bajando. El único que era, que es bueno bajando, que yo digo, marica, ese man no lo sueltan nadie bajando. Es Bernal. Y yo porque hacía coscronte. Sí, exactamente. Porque era en la montaña. Marica, rico, se quebró dos codos cuando estaba empezando a montar. Porque llegó paso derecho a una curva. Uy, María, ¿sabes qué otra cosa que me he dado cuenta? Es que nosotros vamos muy rápido bajando. Es que van a fondo. Huevón. Ya has dado cuenta de eso. No, no. De que van a fondo, van a fondo. Si un man mucho menos poderoso que usted, con menos fuerza, la coge bien, huevón, usted no tiene como cogerlo. Ese man se le va si salió bien. Usted le toca sprintar y recuperar lo perdido a punta de sprint. Lo cual no es sostenible en una bajada larga. Y un man que vaya más relajado recupera la bajada, no se desgasta. Entonces ahí lo importante es que marcar la frenada en la entrada, el vértice de llegarle bien y poder tener la capacidad de soltar. Cosa que usted ya desde adentro de la curva ya va manteniendo la velocidad. Si usted la pierde aquí adentro, ya hay para allá le toca repelar.